La Universidad Autónoma de Centroamérica La Universidad Autónoma de Centroamérica En la actividad, en la cual participaron estudiantes de medicina y enfermería, se reveló que la serpiente terciopelo es la que produce un 70% de picaduras en el país. En nuestro país, los lugares con más casos de picaduras de serpientes corresponden a la zona norte y el Pacífico Central y Sur. Es por esto que usted debe conocer las siguientes medidas. Lo que debe hacer una persona cuando es mordida por una serpiente es, en primer lugar, tratar de mantener la calma y buscar cómo trasladarse al centro de salud más cercano de la manera más rápida y eficiente. Porque la atención de un mordido de serpiente tiene que ser dada por personas especialistas en centros de salud hospitales o clínicas. En Costa Rica se registran al año entre 500 a 600 personas afectadas por mordeduras.